Mi esposa sabe porque yo me levanto un cantado así asustado y me hace como que me va a llevar y ella me cierra. Sudoroso y visiblemente alterado José Antonio Martínez mantuvo amenazado con una pistola a una mujer y a su pequeño que lloraba de miedo. Padre, ¿me mato yo? Dígame que me mato, que me voy a matar. Martínez se quejaba de supuestos militares malos que lo querían asesinar luego de sacarle beneficios. Si yo no hay esa mujer aquí con ese niño, yo he matado mucho hace rato. Y tú lo sabes, Mónico, que es así. Le llamó ratas a quienes lo traicionaron con el sueño de venderle una pistola. Quiero hablar con todos esos traicioneros, con todos esos ratones que hay aquí, que no son hombres, nada. Pues que son ratas que venden a los hombres. Los amigos no se venden. En medio de la desesperación, llamó por teléfono a su mujer. Mami, me querían matar aquí en Gotui. Tengo una mujer y un niño de rehén aquí. ¿Quién le quedó la transmisión? Mami, me querían matar aquí en Gotui. También le pidió perdón a un hermano que lo aconsejaba por sus malos pasos. También. Mi hermano, perdóname. Y gracias por estas oraciones que te hiciste por mí, fui yo el que me corrompí. Tú me dijiste muchas veces que no compraras almas. Y ve, nunca me llevé de ti, hermanito. Te amo, te amo. Reconoció que había cometido errores en su vida, como comprar la pistola en vez de una camioneta platanera. Ya, no tú sabes cuál era el sueño mío. Comprar una guaguita, una Honda Fit, de la que dan con 60 mil que pusieron mucha publicación. Y yo me desesperé y compré esa porquería. Se dijo que José era oriundo de Maimón con una amplia carrera delictiva. Porque aquí hubieron personas que pensaban que yo era una oveja y le salió un lobo. ¿Me entiendes? Luego de la larga conversación y transmisiones en vivo por las redes sociales, le llegó el final a José, a manos del hombre con sotana que se hizo pasar por sacerdote y que resultó ser el coronel Santo Lora, luego de dos horas de angustioso secuestro a la mujer y a su niño. Miguel Ángel Núñez, RNN.